Tamara Falco desvelaba este jueves en El Hormiguero que Iñigo Nieva piensa que la letra de la nueva canción de su hermano, Enrique Iglesias, junto a Yuto del Romero, Fría, va dirigida a él. Unas declaraciones que han dado mucho que hablar y por las que se le ha preguntado directamente al empresario. Así, este viernes le hemos preguntado si es cierto lo que confesó la marquesa de Griñón, y lo cierto es que nos hemos encontrado con la típica frase que utiliza el empresario ante las cámaras cuando se le pregunta algo. Hay que decir, como siempre. Muchas gracias. Así, haciendo casomiso a los comentarios de su pareja y mostrándose totalmente esquivo con la prensa, el yerno de Isabel Preissler tampoco ha querido hacer ningún comentario sobre su nuevo proyecto laboral cuando se adentraba en el local que está preparando en pleno centro madrileño. De esta manera, no ha querido despejar las dudas acerca de si está o no molesto por la confesión que hizo Tamara en televisión.